Comienzo por lo último, señor Pujante. Al igual que yo en mi intervención decía que parte de la línea de la ruta que une, comilla, a Yecla está afectada por la autovía A33, bastante afectada, me imagino que los técnicos que tengan que redactar el proyecto tomarán en consideración esas afecciones, por supuesto. En el mismo sentido, creo que tengan… Yo no tengo los conocimientos, por supuesto, pero los técnicos de la consejería deben de tenerlos y prever el futuro, es decir, que esos tramos no vayan a estar afectados por el futuro corredor mediterráneo, que es un logro importante que pase por nuestra región. Por lo tanto, creo que los propios técnicos tendrán en consideración esto. No está de más que aparezca en el diario de sesiones y que así se lo transmitamos a la propia consejería, como usted bien ha dicho. Decía el señor Pujante que estaban supeditados a fondos europeos y que podían haber problemas a la hora de devolución, de subvenciones, etcétera. Yo hablaba en mi intervención que hay una novedad en este nuevo programa operativo de Europa, los nuevos presupuestos 2014-2020, y son, lo decía en mi última parte de la intervención, que son los objetivos temáticos. Nunca hasta ahora Europa programaba con unos temas concretos. Siempre programaba en función, pues, políticas medioambientales, políticas de transporte, políticas… Pero son objetivos temáticos. Y, concretamente, el cuarto de estos objetivos temáticos, que hay diez y más de más sí, tecnologías de la comunicación y de la información, competitividad de las pymes, cambio hacia una economía baja en carbono. Luego, hay un proyecto europeo donde podemos dirigirnos con una denominación concreta, que hasta ahora no se daba, y presentar la acometida y puesta en funcionamiento de toda la red que hay programada en nuestra región. Creo que es importante. Y, en cuanto a que no se vaya a poder hacer y tal, es decir, nos dan muchas más facilidades en este caso, porque no va a una bolsa común, va a un proyecto concreto, cambio hacia una economía baja en carbono. Y yo, al final de mi intervención, hablaba que hay una línea específica, específica y con este nombre, que se denomina transporte ciclista y peatonal. Concreta, transporte ciclista y peatonal. ¿Y qué hacen las vías verdes? Concretamente, acondicionar como itinerarios no motorizados para ser recorridos a pie y en bicicleta. Es que coinciden, blanco y en botella. Por lo tanto, no podemos perder esta oportunidad que se nos brinda a nuestra región para acometer la inversión completa de nuestra red de vías verdes. Señorías, decía el portavoz del Grupo Socialista que teníamos una apuesta tímida en tema de vías verdes por parte del Gobierno regional. Yo no he querido, en toda mi intervención, si sus señorías me han escuchado, he dado fechas. En el año 1993 se aprobó la iniciativa, por parte del Grupo Parlamentario Popular, de acometer un tramo de la vía verde que va desde Murcia a Caravaca, concretamente, Baños de Mula, Caravaca. En el año 1999, con financiación del Ministerio, Administración Central del Estado, esa parte de vía ya estaba puesta en funcionamiento. Realmente, creo que fueron seis años, cinco años, seis años, para acometer ese tramo de vía, 40 kilómetros. He dado fechas, más fechas. En el año 2003 se presentó el proyecto al Ministerio para acometer la otra parte de esa vía, que es Murcia, Baños de Mula, 30 y algún kilómetro. Se inauguró en el 2011. Por parte del Ministerio, financiación de la Administración General del Estado. Luego, no diga que nosotros hemos sido tímidos. La financiación ha venido de los ministerios. No hemos tenido ninguna tieveza en este sentido. De hecho, el consorcio, en el año 2011, pues una decisión del propio Gobierno regional del presidente de Valcarce, es decir, vamos a impulsar las vías, y en vez de que se le domine el consorcio de la vía verde del noroeste, que era como se denominó desde su inicio en el año 2003, en el 2012, 2011-2012, cambiaron los estatutos y pasó a denominarse consorcio de las vías verdes de la región de Murcia. Luego, es un impulso a la acometida, a acometer la totalidad de los tres proyectos que tenemos en este momento encima. Uno de ellos prácticamente completado. Sí que es importante, como usted ha dicho, el mantenimiento, pero es que ese mantenimiento no solamente corresponde al Gobierno regional, también a los ayuntamientos, con recursos, por supuesto, pero ahí estamos. Por eso el hecho, por esa esta moción, es decir, puesta en marcha y acondicionamiento de toda la red de vías verdes de la región de Murcia. Total, 210 kilómetros de nuestro territorio, que es importante, señorías. Agradezco el apoyo de los dos grupos a esta iniciativa, pero no quisiera terminar mi intervención, señorías, sin reconocer el esfuerzo que desde el año 93 vienen desarrollando las Administraciones públicas, cada una en su ámbito de competencias. Nunca se ha olvidado este proyecto, son los recursos los que no han estado encima de la mesa, pero nunca se han abandonado estos proyectos. Señorías, también quiero, como les decía, agradecer el apoyo, no con reticencias, entiendo que es un apoyo a esta iniciativa y un apoyo que, presumiblemente, los tres grupos haremos un seguimiento del mismo, un apoyo que ha sido también muy bien recibido, tengo que decírselo a sus señorías, tanto en la Consejería de Turismo como en la Consejería de Presidencia, por parte de la Directora General de Fondos Europeos, así como dentro de la Consejería de Hacienda, porque esta iniciativa fue parada por la mesa, si ustedes lo saben, por el artículo 120, porque la financiación no va a venir toda Europa, hay una cofinanciación regional e incluso la Dirección General de Presupuestos ha dado la conformidad a la misma. Por lo tanto, la aportación regional que debe hacerse, en este sentido, entendemos, termino, señor presidente, también están por la labor. Por lo tanto, es una apuesta de las tres consejerías y una apuesta que viene, de alguna forma, reforzada por el apoyo unánime de la Cámara. Señorías, una apuesta para que se haga posible, en un periodo no largo de tiempo, la conversión de este patrimonio, señorías, del que les hablaba en mi intervención, un patrimonio pasivo, que es de todos, señorías, se convierta en un patrimonio activo para ser disfrutado por todos. Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Gracias. Gracias.